En este video te voy a enseñar lo que le pasa a tu cuerpo si no bebes suficiente agua. 1. Envejecerás más rápido, ya que el secreto para una piel lisita y joven es mantenerla hidratada. 2. Vas a tener migraña, porque por si no lo sabías, uno de los síntomas de la deshidratación es el dolor de cabeza. 3. Te darán calambres, ya que los músculos necesitan agua para funcionar bien y si no se las das empezarás a sufrir estos dolores. 4. No podrás ir al baño jamás, o bueno, no podrás ir al baño hasta que tomes agua porque tu intestino se va a alentar y la digestión será imposible. 5. Perderás la vida en 5 días, esto si no bebieras ni una gota de líquido, ya que nuestro cuerpo está formado 60% de agua y por eso es indispensable. Taggea en los comentarios a esa persona que conoces y no toma nada de agua.